Eres ingeniero, eres arquitecto, estudiante de estas carreras profesionales Esta aplicación no puede faltar en tu celular Te lo comento a continuación Iremos a Play Store Vamos a ir a Play Store Y vamos a buscar la aplicación Concreto armado Nos aparecerá esta opción, esta de acá En este caso yo la tengo descargada Simplemente la voy a abrir En esta parte de aquí, esta aplicación Nos trae para poder diseñar Vigas rectangulares a flexión Hacer el predimensionamiento, cálculo de momentos Y diseño de flexión automáticamente Ahí tenemos, solamente vamos a ingresar los datos Para hacer el predimensionamiento Lo veremos aquí el momento Y aquí también el tema de flexión y compresión Luego nos vamos a ir aquí A esta opción de diseño de viga CT Para lo que es esto, losas aligeradas Ahí tenemos solamente para ingresar los datos Se irá diseñando la loza Y aquí tenemos el diseño Aquí tenemos para ingresar todos los datos ¿Ok? Tenemos calcular y se diseñará automáticamente Además de ello Aquí trae un tema fundamental Sobre el diseño de columnas Para ver el tema de la carga axial Y el diagrama de interacción Vamos allí Aquí por ejemplo Solamente nos piden ingresar los datos Por compresión aquí Y aquí por flexión y compresión Vamos aquí a compresión Vamos a dibujar esta columna Vamos a decir que sea de 25 por 25 Como ven ya se dibujó la columna a este lado Donde dice esquema Aquí colocaremos el recubrimiento 4 centímetros Aquí el área del acero nos sale automáticamente Para esta Para el área de esta columna 625 centímetros cuadrados de acero Aquí colocaremos la desificación del concreto 210 Aquí la prevención del acero Que es 4200 Aquí colocaremos Las varillas del acero En este caso de 5 octavos Aquí las varillas en dirección X Vamos a colocar 2 Y aquí las varillas en dirección Y 3 Listo Entonces como ves ahí Ya se ha calculado el número de varillas El área del acero Todo Ya tenemos ahí listo Ya tenemos la cuantilla Todo A este lado nos vamos Aquí podemos Calcular la carga admisible De la columna sometida a flexión y compresión Y gastamos los datos también Y nos va a aparecer todo el área Aquí del acero El área del acero de cuantilla mínima Todo eso Ok Bueno espero que esta aplicación Te ayude A hacer tus cálculos De vigas De diseño de vigas en T Y también diseño de columnas Nos vemos en la próxima Bendiciones Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!